Ok, let's get it gente de Youtube, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos fantásticamente, mi gente loca de las redes sociales. El motivo de que estéis viendo este vídeo, mi gente, es porque tenemos la prueba definitiva, la prueba irrebatible de que el rostro de Kevin es el rostro que Ozuna tiene tatuado en su hombro. Si este vídeo lo estáis viendo, mi gente, resulta que es porque el anterior vídeo, según algunas personas, no contenía las suficientes pruebas como para afirmar que era el rostro de Kevin, aunque yo afirmé que lo era. Muy bien, me habéis puesto a prueba y realmente os lo agradezco porque si no este vídeo no estaría subido. Gracias a ustedes, es que este vídeo se está viendo, mi gente, y os lo agradezco muchísimo porque no hay mayor ciego que el que no quiere ver, oiga usted. Ustedes estaréis preguntando que cuál es esa prueba total, cuál es esa prueba definitiva, cuál es la prueba de que Kevin realmente está tatuado en la piel de Ozuna. Muy bien, pues cuento con la suerte de que un seguidor de este canal ha hecho un profundo análisis sobre la cara de Kevin y el tatuaje de Ozuna. Como digo, he hecho un profundo análisis de la cara de Kevin y el tatuaje de Ozuna y el resultado es total, el resultado es total, vamos a dejarlo ahí. Mi gente, quiero poneros el vídeo para que lo disfrutéis, para que lo juzguéis ustedes mismos y para que a más de uno, más de una, se le quite la venda de los ojos. Atención. Atención. Muy bien, mi gente, ahora que habéis visto el vídeo agradecería muchísimo que opinaseis. ¿Qué os parece esto en la cajita de comentarios, de acuerdo? Para los más curiosos y las más curiosas, también quiero deciros que dejo el link del vídeo completo que me pasó el seguidor de este canal en la descripción. Porque ahí va explicando paso a paso las medidas que está tomando, etc. La verdad que le agradezco mucho a esta persona que se pusiera en contacto conmigo porque gracias a esa persona nos ha aclarado mucho más todo, creo yo. Mi gente, ya lo único que me queda por hacer después de todo esto es despedir el vídeo. Así que quiero pediros encarecidamente y muy por favor que comentéis lo que os parezca esto en la cajita de comentarios. Que le deis un gran like apoyando este vídeo y también dejo abajo mi Instagram para todo el mundo que quiera seguirme. Nos vemos en el siguiente vídeo, guapos y guapas mías. Muchas gracias por estar aquí una vez más.